Un verano más, nosotros lo llevamos denunciando muchísimos años, esta explotación y este maltrato a los caballos de las galeras y por lo visto no hay ninguna intención por parte de ningún partido político con representación en el Ayuntamiento de Palma de poner fin a este tipo de maltrato. Es más, se les permite cualquier cosa a los conductores de las calesas, se les permite incumplimientos de leyes, de ordenanzas, de reglamentos, no se les sanciona incluso pasando la propia policía local por delante de ellos incumpliendo cualquier tipo de reglamento y nosotros seguimos trabajando para que esa explotación termine, termine lo antes posible. Estamos hablando aproximadamente de unos mil kilos que están tirando entre carruajes y personas. Si además a esto le añadimos que muchas veces incumplen la capacidad de pasajeros, que están cinco y suelen llevar siete, incluso se les ha conseguido captar con ocho pasajeros en una misma calesa, que es una brutalidad. Se pasan muchísimas horas al sol, ahora cuando venga la temporada estival, sin agua, al sol, sin ningún tipo de sombra y sin parar. De hecho, es una cosa que hacen constantemente, ofrecer un servicio que eso está prohibido. Ellos no pueden hacer el reclamo a los turistas para que suban. Entonces, el turista desconoce totalmente el reglamento y las ordenanzas y los conductores, que si lo conocen, se lo saltan diariamente. Las denuncias en algún sitio llegan, se paran y se tiran a la basura. ¿El por qué? No lo sabemos. Nosotros estamos convencidos de que algo muy turbio hay detrás del tema de las calesas de caballos y seguimos denunciando para poner fin a todo esto que envuelve a los caballos. Es la gran pregunta, ¿no? Y lo que nos pregunta a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no se hace al respecto? ¿Por qué no se hace cumplir la ley, la ordenanza, el reglamento? ¿Por qué? Es lo que nosotros siempre preguntamos. ¿Qué está pasando? Se han hecho muchas promesas desde el 2014 hasta la fecha del día de hoy. Vamos a cambiar los carruajes turísticos por calesas eléctricas. Eso está en mil titulares de prensa y no ha pasado. Han llegado las elecciones y siguen esas promesas, unos más que otros. Pero luego al final no se cumple. La ciudadanía es verdad que ya sea en el tema calesas o cuando pasa algún problema con perros, con gatos, con caballos, con ovejas que nos ha pasado durante estos meses. Fincas con ovejas que se estaban muriendo de hambre y de sed. Hace poco también en Campanet. Y se crea un boom mediático que la gente colabora, denuncia. Y si ellos no saben, porque muchos desconocen cómo denunciar, nos hacen llegar las pruebas y nosotros denunciamos. Pero sí hay que decir y agradecer que la ciudadanía de Mallorca cada día es más animalista. No, no lo es. No lo es. Y de hecho nosotros hemos pedido varias veces que se quite esa declaración simbólica. Nosotros creemos que cualquier declaración de lo que sea, en este caso ciudad amiga de los animales, tiene que reunir unos mínimos. Palma no reúne esos mínimos. Y vamos a diferenciar, porque la ciudadanía sí, pero la ciudad con sus representantes políticos no lo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!